Cuando Pinochet se pidió a los comunistas, Pinochet recibió el apoyo brutal de toda la gente. La gente lo apoyó en todo, le daba lo mismo, Pinochet se podía tirar un peo en la cara a la gente, la gente lo apoyaba igual. Estamos hablando de mediados, finales de los 70. Cuando Pinochet empezó a perder el apoyo a la gente, el primer quiebre con la gente fue la crisis de 1982. Una crisis económica siempre te pega en los bajos. Nunca es bacán tener una crisis económica. Sergio Massa lo tiene claro. ¿Pero esa crisis no fue culpa de Pinochet? Sí, sí, fue culpa de Pinochet. ¿Sí fue? Sí, fue culpa de Pinochet. La crisis de 1982 fue culpa de Pinochet. Yo tenía entendido que había sido un tema más bien así como internacional y que Chile le pegó nomás. A ver, a ver, a ver. Está pasando igual ahora. ¿Te acordás que entre el 2008 y el 2012 hubo una crisis internacional grande? Ya. ¿Y por qué Chile no le pegó? Y también bajo ese argumento, bajo ese argumento, bajo ese argumento, el año 1973, en todo el mundo había esta inflación. No solamente en Chile. En Estados Unidos también había esta inflación. En Estados Unidos estaban con una inflación del 20% en el año 1973. El 20% de inflación en Estados Unidos es caleta. En Chile es poco, porque en esa época teníamos 600, pero ya. O sea, entonces, si nosotros nos fijamos en las guayas internacionales, tanto Pinochet como Allende no serían culpables de sus crisis. Pero eso es falso. Pinochet y Allende son culpables de sus crisis. Voy a explicarlo. Pinochet es culpable de la crisis del 82, porque la crisis del 82 en Chile pegó especialmente fuerte, a diferencia en el resto del mundo, donde pegó bastante más frágil, más débil. La crisis del 82 la tuvimos que tragar para que los empresarios extranjeros no compraran en la industria nacional. Esa no la tuvimos que comer por eso. Porque Pinochet quería privatizar y los nacionalistas no querían que los dueños de las fábricas fueran gringos, por poner un ejemplo, digamos, por decir un nombre de otro país, digamos. Allí es donde se genera la problemática de cómo hacemos para privatizar, pero que las empresas no sean de los gringos. Eso se estaba conversando. Y entonces se creó la fijación del precio del dólar. Porque si nosotros, lo que calculó Pinochet es que si el dólar valía muy poco, los gringos no iban a poder comprar nuestra empresa porque el peso estaba caro y la empresa se estaba midiendo el peso chileno. Y ese cálculo es acertado. Entonces los empresarios chilenos podían endeudarse en dólares. Total, el dólar el gobierno lo había fijado barato y comprar las empresas del estado baratas. Ese era el cálculo. El cálculo era nosotros fijamos el precio del dólar y no solamente los gringos no van a poder comprar las empresas chilenas, sino que los chilenos van a poder comprar las empresas chilenas que el estado está vendiendo a través de créditos internacionales que les van a salir muy baratos porque el dólar lo vamos a poner artificialmente muy barato. Y ese cálculo estaba correcto. ¿Cuál es el problema? Habieron dos problemas. Uno, los empresarios chilenos que habían comprado esas empresas se engolosinaron con el crédito barato en dólares. Claro, yo me endeudo en dólares y como los pago a un precio muy bajo, me forro. Es deuda barata. A los empresarios siempre les gusta la deuda barata. Les encanta la deuda barata. Si tú le ofrecís plata barata, los buenos la reciben y la invierten. Entonces pidieron mucho dinero y ahí eso desbalanceó el peso porque si el gobierno estaba manteniendo el dólar bajo y la gente estaba usando muchos pesos para comprar esos dólares baratos, entonces el gobierno tenía que comprar esos dólares para poder venderse los baratos a estos empresarios. Y ahí es donde se genera un desbalance cabrón. Y por el otro lado, los banqueros, y ahí está el caso del señor Piñera, que por eso se fue en Cana, los banqueros estaban haciendo chanchullos con el dólar porque veían que podían comprarse los baratos al gobierno y entonces los vendían caro en el mercado negro. Esto es muy parecido a lo que está pasando en Argentina ahora. Entonces, cuando vino la crisis del 82, que ocurrió efectivamente en todo el mundo, a Chile lo hizo mierda esa crisis. Mucho más que a cualquier otro lado. ¿Por qué? Porque en ese momento el gobierno se vio obligado a subir el dólar. Y como los empresarios habían tomado toneladas de deuda en dólares, entonces todos esos hueones quebraron. Y por no venderle la industria nacional a los gringos, nos quedamos sin industria nacional. Por venderle la industria nacional a los gringos, hay que venderle la industria nacional... No hay que venderle la industria nacional a los gringos porque, bueno, eso no se hace. Ah, ya, perfecto. Entonces nos quedamos sin, sin industria nacional. Y la gente dice, no, Pinochet se echó la industria nacional. No, la industria nacional dejó de ser nacional porque el gobierno no podía mantenerla, porque era cara, era cara de mantener. La industria nacional era una cosa que costaba mucho que funcionara. El gobierno perdía plata con esa empresa. El gobierno era dueño de una empresa, pero esa empresa en vez de hacerlo ganar plata, lo hacían perder plata. Entonces tenía que venderla para que los privados vieran cómo ganar plata con esa empresa. Pero, como los nacionalistas que eran parte de una de las facciones que aburrían al gobierno militar, no querían que esas empresas que se iban a vender cayeran en manos de empresarios extranjeros, sino que querían asegurarse que cayeran en manos de empresarios chilenos, pidieron que se fijara el dólar. Y cuando se fijó el dólar, se sembró la crisis. Porque los hueones empezaron a pedir más préstamos en dólar de lo que necesitaban y los bancos empezaron a jugar con el dólar, cagándose al Estado. Y cuando llegó la crisis, que fue una crisis deflacionaria, a diferencia del 72, fue una crisis deflacionaria a nivel internacional. Entonces había menos dólares, el Estado no tenía dólares para responder y tuvo que subirle el precio porque si no, el Estado se quedaba sin dólares. Y cuando subió el precio, todos los hueones quebraron al mismo tiempo porque todos los hueones se habían endeudado en dólar. Así que al subir el dólar, las deudas se triplicaron de un segundo a otro. Esa es la crisis del 82, fue culpa de Pinochet. O sea, culpa de Pinochet en el sentido de que él era el que tomaba en última instancia las decisiones, pero en realidad culpa de los nacionalistas que estaban poniendo esas condiciones a huevonar para apoyar a Pinochet. Como que las empresas tienen que ser todas chilenas, ¿cómo una empresa para ser de extranjeros? ¿Después de subir lo de los Chicago Boys? No, los Chicago Boys fue antes. Esto que estamos hablando es parte de la pugna que hubo entre los Chicago Boys y los nacionalistas. Los nacionalistas y los Chicago Boys peleaban en el gobierno militar. Los Chicago Boys querían una hueá tipo Milley y los nacionalistas querían una hueá tipo Perón. Y Pinochet conciliaba. Y una de las formas de conciliar que hizo fue esto de poner, fijar el precio del dólar. Fue una de las medidas de conciliación entre ambas posturas. Claro, había una disputa interna que estaba abarcada por el tema del liberalismo en la economía. Si las empresas iban a ser privadas, si iban a ser públicas, si iban a ser del Estado, si iban a ser de privados, si iban a ser de privados extranjeros, si iban a ser de privados nacionales. Y eso genera un ánimo de conflicto que Pinochet, para poder zanjar esa disputa, para poder dejar a todos felices y tranquilos, por decirlo de alguna manera, dice ya, las empresas se van a vender, pero voy a fijar el precio del dólar para que no las compren los extranjeros. Los Chicago Boys quedaron tranquilos porque se iban a vender la empresa y los nacionalistas quedaron tranquilos porque no iban a ser de empresarios extranjeros.